Casi las dos y cuarto de la tarde. ¿Cómo se fragmentan los horarios? Porque estamos y doce, no sé si decir que son y diez o que son y cuarto. No, siempre para arriba. El otro día en un evento dice una mujer que estaba llevando adelante una cosa de música, ¿no? Tenemos más de quince músicos en escena. ¿Qué son, dices? ¿Seis músicos? ¿Por qué no decís seis músicos? O decís casi veinte, si querés exagerármelo un poco, pero más de quince. Me sonó raro. Nada, una estupidez que dejamos al margen. Se redondea para arriba. Se redondea para arriba. Bueno, está bien. Tres de la tarde, entonces. ¿Exageré mucho? Aflojo un poco. Dos y cuarto, dos y cuarto. Dos y medio es un poco exagerado también, pero bueno, ok. Catorce, trece con veinticinco segundos, según el reloj de Rock and Pumper del Plata. Tenemos un entrevistado para la entrevista a La Carta, pero me gustaría, Juma, que arranquemos, y esto lo habíamos dicho hoy, que arranquemos con la historia de cómo llegó él acá. Le pedí, perdón, apenas llegó a la radio, se lo voy a volver a decir públicamente. Antes de presentarlo, ¿tenía mucho olor a whisky cuando se acercó? No, no, para nada. Un caballero no tiene memoria, eh. Un caballero no tiene memoria. Y el auto estaba en buena condición. Excelente. Eh, bien, bueno. Tuve que meter todo en el baúl. No, soy un poquito intenso, pero porque hay un fanatismo al programa que él conduce. Ambos, ESPN Redes y Arroban, programa futbolero, del cual me hago cargo del fanatismo. Estamos con el señor Juan Marconi, obviamente. Y lo que vos querías que cuente es que el celular se lo pedí en un boliche. Nunca en una biblioteca, ¿no? No, nunca. ¿Te lo encaraste? Casi. Bien. Yo dije, bueno, es lindo. La gente lo conoce, dije, le pido el teléfono y capaz que... ¿Alguna que anda cerca? Alguien me está mirando, lo conoce. Sí, somos amigos toda la vida. Tal cual. Estuviste muy bien. Estuviste muy bien. Manqueó el teléfono y terminó Juan Marconi acá. Lo lamento muchísimo. Me di vuelta y dije, alguien tiene que estar mirando. No, no nos juzgues por Juan. No fue el caso, pero... No, me parece muy bien. Igual la intensidad del productor en el caso de cerrar una nota o algo así es la característica principal. Así que felicitaciones por el hecho. Tampoco es que fue muy difícil. No, no, no. Lo coordinamos. No, porque si no queda como que me llamó 50 veces. No, no, desde el primer momento me dijo que sí, pero no es mal platense, no es de acá, tenía que venir acá y bueno. ¿Te pasó el teléfono? Además es un campeón. Bueno, muchas cosas. Vos le dijiste que eras a Rocampón, podías no creerte en lo absoluto. Con ajudo lo tuyo, Juan. Sí. Con ajudo lo tuyo. Con buena onda. Bueno, tenemos entrevista a la carta. Como ya todos saben, tiene un menú con entrada, primer plato y postre. Tiene que gastar 200 pesos. Cada plato tiene un valor. Es más barato cuanto más difícil es, entre comillas. Son las preguntas. Nosotros tenemos algunas preguntas escritas, otras que vamos improvisando en el momento. Eso lo vemos nosotros. Depende de qué tantas ganas tenemos de ser hijos de puta hoy. Eh, Juan. Gusto, sí. ¿Qué tenemos de entrada? De entrada tenemos familia y amistad. Ay, qué lindo tema. Familia y amistad. Es muy lindo. Bien, bien. 200 pesos, ¿no? Para gastar. Tenés 200 pesos, sí. Pero hay que correr. Hay que correr. La situación no está fácil. No, no, por supuesto. Viste que... Como cualquier restaurante de la ciudad vas con 200 pesos y comes la entrada. Exactamente. La entrada sola. Bueno, acá gasté 40 pesos nada más. Ves, estamos bien. Así que bastante bien. Nos sumamos a los precios responsables que pide la Defensoría del Pueblo. Claro, precios cuidados. Besos, flaquito. Flaquito se ríe de nuestras campañas pro turismo. Bueno, familia y amistad, vamos a empezar hablando de mamá. ¿Cuál es la relación con mamá? Ebe. Mi mamá Ebe, una fenómena. La verdad que muy bien. Soy muy mamero, para empezar a decirlo. Sí, sí. Muy de haber pasado todo a mi vida al lado, de mi vieja al lado, viste, todo. ¿Qué hago más? Si esto sí, esto no. Y hasta el momento de que uno se independiza, en donde empieza la tristeza de los padres que el nido queda vacío y empiezan a surgir algunos inconvenientes de, che, no me llamaste para esto, no me avisaste, luego diría, bueno, estoy más grande, pero con mucho contacto. Contacto todos los días, hablando, por suerte, se allornó a la tecnología a su manera y utiliza WhatsApp, Facebook, a veces me comenta todo en las redes sociales, pero... Pero es lo que tiene que hacer. Sí, obviamente. La verdad que al principio me enojaba un poco con eso porque me saludaba todo el tiempo y te firmaba, mamá, ya se sabía que era mi mamá, hijo, me decía, bueno, y la firmaba, pero después, como bien decís vos, hay que agradecer a Dios que tenemos ese privilegio. Quiero interrumpir para saber qué opina la novia del señor Juan Marconi. Acá está, vale. Porque cuando es que lo vamos a hablar de mamá, no puso cara, no hizo nada. No, sonreí, sonreí, mi suegra es lo más, la quiero muchísimo. No, es verdad, una sonrisita hubo, pero... Sí, sí, me río porque es así, está todo el tiempo encima de Juan y a mí me encanta porque, no sé, yo también tengo esa relación con mi mamá, así que aparte tengo muy buena relación con él. Ah, eso, ¿no es celosa ninguna de las dos? Más o menos. Por eso es celosa, pero no me lo hace saber. Entonces ella me dice, es todo tuyo, es todo tuyo, hace lo que quieras, pero en el fondo me está diciendo por ahí, ojo querida, no es todo tuyo, te lo contaré. No te pases. Sí, pero tengo buena... Con Ebe también hablo yo todos los días, así que es también como mi madre ya a esta altura. ¿Quién cocina mejor? ¿No hay que hacer esa pregunta? Juan, ¿quién cocina mejor? Muy poco las dos, eh. Ah, muy poco las dos. ¡Qué flojera! Muy poco las dos. ¡Qué flojera! Bien, ahí está, la suegra es gran cocinera. Le mando un beso grande. Y al momento de comer, entre amigos. Sí. ¿En tu casa, en la casa de otros, sos anfitrión, buen anfitrión? Soy, me considero excelente anfitrión. A ver, no excelente, ¿sabés por qué? Porque a veces estoy un poco tenso con el respecto de se rompe algo, se ensucia algo, pero un poquito, antes era mucho peor, me considero un 9 como anfitrión. Te iba a decir 10, pero 9. Ah, bien. Sí. Muy bien. Ojo, no cocino. Mucho notificado si se rompe algo. No, obvio. Pero no cocino absolutamente nada, pero sí doy las herramientas, los recursos para que mis amigos asadores hagan lo que tienen que hacer y, o si no, pedido, mucho, mucho delivery. Pero la verdad que me gusta, me gusta mucho, de hecho es hasta un poco que me paso de las juntadas con amigos a esta edad de 29 años de juntarme o vernos 3 barra 4 veces por semana, que trae conflicto para con Ebe, para con mi mujer. Pero bueno, soy la amistad, es así. Por suerte, soy feliz de ese pequeño conflicto que se me genera, pero tener un grupo de amigos me parece que es fundamental. El anfitrión no cocina. No. Yo estoy de ese lado. Si sos anfitrión... Ah, pensé que me estabas preguntando, en mi caso no, hay otros anfitriones que se ponen la camiseta, te cocinen, o sea, que son unas bestias. No, es demasiado, no, es demasiado. Yo soy un amigo que no permite que otros cocinen. Si sos anfitrión, tomás, tenés que estar relajado. Sí, tenés, se nota, una muy buena relación de amistad con tus amigos, amigos de toda la vida, muy copado, pero siempre tenés un amigo al que no le confiarías un secreto o con el cual no harías un negocio. ¿Lo tenés? Yo lo tengo. Bueno, todos. Lo debo tener. Ahora no sé en cuál pensar, porque son todos una manga torrande, digamos, te podría contestar que con todos no tendría un negocio, pero al fin y al cabo lo sigo teniendo. O sea, es como que, bueno, si pasa algo, que pase. Por lo menos que pase con un amigo y no con un desconocido, pero no, con un nombre propio no tengo para darte, porque pienso en cada uno de ellos, que en los suyos son muy buenos, pero no tengo un nombre así para decirte. ¿En qué momento pensás soy igual a mi viejo? En varios, en varios. La verdad que muchas cosas, y de hecho tiene algo muy positivo, y también tiene muchas cosas negativas, porque cuando te das cuenta que no sos tanto en lo bueno como en lo malo, te la das contra la pared, ¿viste? Entonces, si fue eso, y tan calentón. Y debe ser porque mi viejo también es calentón. Entonces, me gustaría ser un poco, ya está tan mamado que es difícil, ¿viste? Entonces, hay momentos que uno reacciona, creo, y con el tiempo analizándome, aprendí mucho de eso, ¿viste? Que hay veces que nos enojamos con las personas, y decís, che, por algo debe actuar así. Por más que, digas, no se puede justificar, vos decís, si tenés un tiempo de análisis, decís, bueno, pensemos por qué le pasa, en vez de juzgar y darle duro, aunque no lo entendamos. Pero me pasa lo mismo, y veo que tengo muchas actitudes y muchas cuestiones que vienen de chico, digamos, esta cosa que te decían ahí de chico es lo más importante, porque aunque sos un bebé, aunque sos muy chiquito, mamás un montón de cosas que se supone que no entendés nada, y que no tenés ningún tipo de razonamiento a eso, me parece que es lo que más afecta para lo bueno y para lo malo. Así que, de mi viejo, me siento muy parecido en muchísimas cosas. Freud a pleno. Sí, entre otros. Entre otros. Familia de Amistad, la primera parte, que es un postre, una entrada muy, muy barata, de 40p. ¿Qué otra cosa se hace con 40p más que venir a responder preguntas acá? Serían como unos quesitos y los musalilitas. Sí, medio una garompa, ¿no? Lo que sobró del plato anterior te lo cortan. Te traen. Te traen tres, ponele. Sí. Somos seis, maestro. Bueno, te pediste esto, ¿qué querés que haga? Pero bien, siempre hablar de Familia de Amistad es una buena entrada. Una última. Cuando necesitas un consejo, ¿a quién recurrís primero? ¿Familia o amistad? Y te digo que al mismo tiempo es como un mensaje y un llamado, un mensaje a los amigos y un llamado a mi viejo o a mi vieja. La verdad que sí, siempre. Siempre necesito que me estén dando consejos. La verdad que sí. Porque soy un tipo seguro en muchas cosas, muy inseguro en otras y siempre es bueno escuchar. O sea, por más que te digan lo que no querés escuchar a veces. Claro. Que es donde yo tengo un amigo, yo tengo un representante amigo que me dice muchas cosas que no quiero escuchar. Y terminan siendo las más adecuadas. Así que, amigos y mi viejo y mi vieja. Para primer plato, Juan Marconi, quien está aquí presente, eligió el plato más barato y más picante de todos. Eligió, quiero recalcar, recién ahora me fijo. Eligió los tres platos más baratos. Claro. Fue por la opción económica. Va a dejar propina. Me parece que es el primer caso. Se merece un aplauso, ¿no? Un aplauso. Ya que estamos acá. Va a dejar propina. Le puso unos huevos terribles. Cuando van a comer, también elige el plato más barato, la miro a ella. No, no. No, propina ni en pedo. No, también propina. Cuando se puede hay que disfrutar. No hay que tirar el techo. No, está bien. Nunca. Pero cuando se puede, hay que disfrutar. ¿Qué hace que se merezcan una buena propina? ¿Una buena comida, una buena atención? La atención. El conjunto de todo. La atención. Para mí, siempre lo digo, vos podés comer, no sé, vamos a comer cualquier plato. Milanesa a la bolita con frita. Si te atienden mal, aunque sea la mejor milanesa con frita de tu vida. La coma mal. La coma, no me cabe. Ahora, puede ser una medio pelo y el tipo o la moza o el muchacho te tratan bien. Hay una empatía natural, tampoco forzada, pero me cae 20 veces mejor. Hay gente que no disfruta. Como con todo. Es un caso y un ejemplo que siempre doy lo mismo que un lugar, sacando a las personas, porque estamos hablando del servicio. Si el baño es bueno, si el baño es lindo, limpio, la comida me cae 20 puntos. Si voy y el baño es un desastre, hay olor, también me cae mal. Son cosas como claves. Pero el servicio, como en las relaciones humanas, me parece que las formas, lo que se dice, el trato es fundamental para todo. Para lo bueno, para darte una buena noticia y para darte una mala o una puteada, un punto de vista distinto. La manera, la forma, soy un loco de la forma. Me lo decís bien, vamos, pero para adelante o no nos vemos nunca más, pero me lo decís mal y me caliendo. Por eso es que Juma... Que también es un error calentarse, es como contradictorio, ¿viste? Bueno, pero hay momentos que las formas me parece que son todo. Claro, te calentás como respuesta, no como origen. Exacto, exacto. Está bien, bueno, es otra cosa. Sí, es verdad. Sí, pero el otro día un tachero me decía que se peleó con una, se había bajado otro pasajero y se había enojado porque le dijo que me faltó el respeto porque el tipo había prendido un pucho. Entonces el tipo dice, no, no, yo te estoy faltando el respeto porque te pregunté si podía fumar y vos me dijiste que sí, sí, pero es como que te digo que sí por obligación. Bueno, sos un boludo, ahora sí te estoy faltando el respeto. Es como un ciclo, hay que tratar de mantener las posturas que no es nada fácil. Conmigo menos mal que no se enojó porque es muy alto. Sí, no, no, no. Y vos sos medio calentón, con lo cual terminabas cagado, trompaste. No, imagínate. Y no soy alto, así que... No, no, está bueno tener temperamento pero no ser un tarado. Hay gente que cree que por tener temperamento es irse a pelear a todos lados. Yo soy el más... No, la verdad que el más inteligente es el que zafa de toda pelea. Ahí paga menos en el hospital. Vamos a hacer de cuenta que Belén no vino. Bien. Porque sexualidad es el primer plato, así que vamos a empezar. La podría incluir, pero... Sí, sí. Ustedes manejan, así que... No, porque por ahí nos va a poner un poquito... Voy a... La tapo con la mano para no verla y nos va a poner un poquito incómodo. ¿En casa o en el telo? Casa, siempre. Siempre casa, ¿no? Con telo. No, no, he ido, pero no más de 10 veces en mi vida. ¿Telo regular sos de telo regular, no de telo habitación de fantasía? Depende de la CEP, la verdad que... Está buena habitación de fantasía. Depende de cuántas casas te quedó. Claro, también eso. No, no. Si te hablo cuando... Ahora tengo una economía un poco mejor que cuando era un pendejo, que normal... Te digo, si puedo ir, trato de ir a lo mejor, a lo que me sienta más cómodo, ¿no? A lo mejor de, ah, bueno, hay un elefante que te hace ruido. Pero algo lindo. Claro, una linda habitación. Pero siempre prefiero mi casa. Como te dije, soy un buen anfitrión, no solo para las comidas. Una pregunta que nos ha traído muchas respuestas atrayentes, si se quiere. ¿Alguna vez tuviste algún tipo de lesión sexual? ¿Lesión sexual? ¿Puede ser durante el sexo? Claro, sí, 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 está claro. Acá es donde me puedo llegar a arrepentir de haber elegido. Acá es donde la atención no es buena. No, pero bueno, te voy a contar, vamos a hacer de cuenta que... No está, ¿qué? ¿No está quién? ¿No vino nadie? No, mi novia. Pero estoy pensando alguna con ella. Claro, ya está, ya la cagaste. Bueno, una vez me pasó algo muy divertido, que no vamos a graficarlo, pero... A ver, yo te voy a decir la lesión y no te voy a decir el cómo. Perfecto, perfecto. Es como un tipo que llega y se me rompió el ligamento. Puede ser jugando al fútbol, se cayó una calera. Me quebré... No, es que es muy polémico. Me quebré el dedo menique. ¡No! El pie o de la mano. No, de la mano. ¡No! Me quebré el dedo menique. Bueno, ya las cabezas de los oyentes me imagino... Sí, sí, sí. ¿Dónde metió el dedo es la pregunta? No era... Pero no es eso. No, no fue como... No, no va por ahí, no va por ahí, no va por ahí. No, 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 fue como de una situación de... De placer. Te apoyaste donde no es. De placer no, es como que fue tanta la alegría que como que... ¡No! Le pedí una piña a la pared. ¡No! Todo mal. ¿Viste qué bueno? Cuando hace un gol tu equipo, ¡ay, carajo! Le pedás a la pared y te la hacías más, bueno, lo mismo. La estabas pasando bien y qué bueno esto, loco. ¡Pum! Pero me lo fisuré, me hice bien. ¿Y en el momento qué hiciste? No, nada, en el momento fue un golpe y no me pasó nada. Después se puso negro y se hizo mierda el dedo. El dedo. El dedo, el dedo. Ah, no, no, menos mal. O sea, negro, otra cosa, tranquilo. No, no, el dedo. Así que ahí ves una lesión, una linda lesión, se puede decir. Sí, un linda lesión. Es como Palermo lesionado haciendo un gol. Haciendo un gol. Está bien. Se rompió la rodilla y hizo un gol. Es una alegría. Dentro de todas las cosas. Eso fue la vuelta, eso fue la vuelta, claro. Dentro de todas las cosas que te podés lesionar, eso está bien. A ver, un momento de alegría, está bien. No pasa nada. ¿Edad de la primera vez? Uf, qué duro eso, ¿eh? ¿Sabés que estoy un poco arrepentido de eso? A los 13, 14. Pagó. Por unos amigos. Claro. Fue gestionado, no sé si pagó. La verdad que hasta el día de hoy, con mi amigo más antiguo, que es el señor Mariano. Vamos a dejarlo así, porque es una radio muy escuchada, que lo organizó, era más grande que yo, los chicos del club, y lo organizaron. La verdad que nunca pregunté. No, no, mejor no pregunté. Estaba la sensación que era o muy amiga de ellos, o estaba pago, pero nunca quise saber. Alguno ya era cliente. Sí, pero hoy te digo, y en serio, a los pibes que están escuchando, no lo hagan. No, no, no. Todos los errores y cuestiones para aprender, o que puedan llegar a suceder, que sea con, no digo una novia, pero que sea con una piba. Eso no hay que fomentarlo, me parece. Existió, va a existir, y claro. Pero me parece que no va. Es mucho más lindo la conquista y el conocer, el inspeccionar. Che, además de pegarle a la pared. Sí, te quedó eso. ¿Qué otra cosa hacés después de tener sexo? Gente que se fuma un pucho, gente que se fuma un vaso agua. A mí ya se aprendieron un pucho antes, durante difícil, pero después me matás. Sería muy gracioso durante. Durante. El tipo dejando la vida en la cancha. No, no, soy de directamente el baño primero, higienizar. ¿Mirá? Sí. Y después... Muy pulcro. Sí, después tele o dormida, a veces es automática la desconexión. Entonces, quedarme ahí, relajarse, disfrutar de lo vivido. ¿Alguien perdió la virginidad con vos? ¿Cómo? No sé, sí, sé, pero no sé si hay otras personas, ¿entendés? Ajá. O sea, sé de una, pero después no... puede ser, pero no tengo ni idea. Nunca pregunté. Claro, por las dudas. Nunca pregunté. Sí, sí, soy menos robo. ¿Para qué pregunté? Claro. No debería haber preguntado. No, no, no. Quisiera, bueno, cambiamos de tema. No hay que preguntar. Che, hablando de... cambiamos de tema. Sí. Una última. ¿Podemos una última? Sí, obvio. ¿Cuál es tu relación con la pornografía? Te digo, escasa. Hoy en la actualidad, de pendejo... Ah, bueno. No aclaremos. Bueno. Además agarramos una buena época nosotros, en donde conseguías, pero no había demasiado como ahora. Yo soy bastante más chico que usted. Vos sos bastante más chico que usted. Claro, es todo fácil. Por eso sos tan flaco. Yo tuve todo un poquito más fácil. Claro. No, no, y ahora te digo, la verdad que no me llama mucho. O sea, lo que más se... el término consume me genera un poco de rareza, pero viste con los grupos de WhatsApp, los videos... Es terrible. Es como que sin intención te hacen... Sí. Yo antes te digo, era de, che, mirá este video, le pasa a todo el mundo, de esta mina o de este pibe, y automáticamente, estoy hablando hace tres años para atrás, lo pasaba a otro grupo. Y ya hace rato que decidí que no, porque el día de mañana es tu hermano, es tu amigo. Sí, claro. O sea, vos. Ni hablar. Ni hablar. Entonces digo, no lo paso, sí lo veo, tampoco voy a ser tan careta de decir no lo veo, pero me parece que son situaciones que al día de hoy son tan normales, que pasa una, se viralizó esto y ya a los tres días la persona se deja de preocupar porque hay otra persona. Claro. Pero, no, de esto de páginas, de videos, de bajar, de eso, cero. O sea, no me llama mucho, no me llama nada. A mí me pasa un montón, que viene alguien que o conocés hace dos días, o alguien que, no sé, tratás en el labor, y dices, mirá, me olvidó. Escuchame, no me acuerdo cómo te llamabas. Claro, ya está con esto. ¿Te pasa a veces? Y pasa todo el tiempo porque hay gente, desde un familiar hasta un, como decís vos, hasta un desconocido es tipo, che, mirá este, lo tremenda mina, viste, si hay foto hay video, viste, ya ponen, ya le tiran eso, entonces ya en el grupo te mandan la foto de Facebook, tuk, tuk, y después empieza a cargar el video. Entonces es como medio que te reís, pero después cuando caes en que hay una persona del otro, yo no es que me vengo a ser el puro y el santo, porque es lejos de, pero hay momentos que cuando pensás en la que estás viviendo, me ha pasado de hablar con gente que la pasó, de decir, no, y decís, yo cooperé a que se sepa, no es culpa tuya, pero te sentís un poco... Un poco responsable. Sí, un poco responsable. Hay un par de documentales también que te lo bajan. Pobre Iván a Nadal. Bueno. Bueno. Ahí está, pues Iván, no, no, hay miles. No sé si pobre, porque ella se lo tomó bien. Ah, yo también. Ella sí, vos lo festejaste a viva vos, que corresponde. Igual, más allá de que todos los que se lo toman bien, no dejan de pasar un momento feo que se esté hablando de tu privacidad, porque no deja de serlo, y encima el cuerpo, viste, te abrís. Sí, claro. Ah, claro, ya puedes caer en bola por la calle. Exacto. Sigue siendo ilegal. Che, metamos una tandita y después vamos con el postre de la situación hipotética, que es la más divertida de todos por lejos. Vamos preparándonos para la situación hipotética. Está con nosotros Juan Marconi y se queda un ratito más porque lo tenemos secuestrado acá en Naga. Vale. 14.44 en este momento. Estamos solamente a 16 minutos de terminar el programa de hoy, este programa de viernes. De nada, que hablan en Rock and Pop Mar del Plata. 2, 2, 3, 6, 5, 6, 6, 1000. Si nos quieren comentar algo a través de nuestro WhatsApp, facebook.com, marra FM, rock and pop, MDP, nuestra página de Twitter. ¿De qué esperaban? De Facebook. Facebook.com, ¿no? Sí. Ok. Bien, seguimos con Juan Marconi, que le quedó por responder la parte de situación hipotética. Viene cumpliendo como un señor. Come todo, cruza los cubiertos, agradece cuando le traen el plato. Servilleta en la falda. Servilleta en la falda. Es que es raro lo de la servilleta en la falda, porque está bien. Es de buena educación todo. Yo lo hago siempre, pero no me digas de dónde lo saqué, no tengo ni idea. Pero es como raro. No puedo comer si no. Viste que es como que es medio groncho agarrar la servilleta y traa la brisa, así como si fuera un mantel. Pero está bien hacerlo, por otro lado. Sí, obviamente. Yo soy de falda. Yo también. Antiguamente era acá. En el cuello. Yo iba acá como si estuviese en el cuello. Claro. Viste, para la salsa, pero todo lo que va a las piernas tiene que estar cubierto por... No, yo no puedo comer con la servilleta de tela, digamos, arriba de la mesa. Claro. Aparte te ocupa un montón de espacios. ¿Cuánto espacio necesitas para comer? Aparte, como que no ocupa espacio, porque está sobre, es como el menú. No, no ocupa nada. Pero igual soy, si hablamos de cositas así, de la mesa tiene que estar todo organizado. Sí, sí. Y la servilleta de la falda. La servilleta de la falda. Yo soy de los que sale con el pantalón manchado. ¿Ah, sí? Sí, como un tra... Y siempre con aceite, que parece que te measte encima, ¿viste? Ese soy yo, claro. Y perdura esa mancha. Sí, queda para toda la vida. Eh, te measte. No, soy un tarado. Eso es lo que me pasa. Bueno, pregunta sobre la situación hipotética. Quiero arrancar con mi preferida. Obvio. Moreno y festeja desde el fondo. Vienen marcianos, que hablan castellano. Pueden no ser marcianos. Vamos a por el extraterrestre. Bien, bien. De otro lugar. Lo que sea. Llegan, te encuentran a vos. Che, Juan, vení. Quiero así como negociar, ¿no? Porque estamos viendo si conquistamos o no conquistamos el mundo. ¿Qué hacemos? Llevame con el líder del mundo. ¿Con quién lo llevas? Llevame con el líder del mundo. ¿Quién es el tipo más grosso? O sea, hay que negociar la paz mundial. ¿Con quién lo llevas? Mi respuesta la sabés. Quiero ver si va a decir la misma. No. Es del club. Vos no querés perder a todos. Me cruzaron tres, cuatro nombres. Yo quiero que termine el mundo. Pero... ¿Qué dices? Es linda la pregunta. Es una linda pregunta. Me gusta. ¿Vienen? O sea, los tipos quieren la paz mundial. No. No sabés. Estamos viendo qué hacer. Si conquistar el mundo. Si los ayudamos. Por ahí la pudre. Tenemos que... Tenemos que hablar con un negociante. ¿Quién es el líder del mundo? ¿Con quién lo llevas? Es muy polémico lo voy a decir. Ah, es que por favor. No quiere decir que sea bueno el que elija. No, obvio. No, no, no. ¿Quién nos salva? Porque después es que sea bueno o no. Mi elección, dudo que no salve. No la voy a decir porque quiero que respondas primero. ¿Dudás que lo salve? Sí, seguro. Pero no tengo dudas que lo llevo con esa persona. En una negociación, lo llevó a Hugo Moyano. ¡Qué bien! Nos salvamos todos. Nos quedamos con 12 planetas. En la negociación. ¡Qué bien! O sea, si bien, no sé qué quieren hacer los extraterrestres. Hablá con él primero. Hablá con él. Totalmente. Si él, teniendo en cuenta que nos tiene que defender a nosotros, por ahí los has afiliado de los camioneros. ¿Cuál negociar? Arrasca los salen a manejar la ruta. Y un día ves que las ganas tienen neumáticos abajo para poder prender los fuegos. Los metió. Pero un Hugo Moyano. Me encantó. Es una gran respuesta. O los hace la barra independiente. Sí, también. Todo puede pasar. ¿Cuál es tu respuesta, Juma? El Diego. El Diego. Sin duda. Estamos en el recontrahorno. Claro. Sin duda. Lo pensé, lo pensé. Sin duda. Igual hubiese dicho, que no lo quiero decir. Hay gente que es conocida y que tiene perfil por ahí. Es como que yo estoy pensando, mi novia entiende de quién hablo, es como que pase si un quiosquero o alguien en el peaje sea tremendamente capo del mundo y vos ni te enterás. Claro. Es mucha de esa gente. Claro. Que maneja todo desde un perfil que no, yo no estoy en esto. ¿Y por quién lo decís? ¿Con quién lo decís? No, no, no. Son los mejores. Es algo que estoy pensando y me gustaría transmitirlo. De la tele. Alguien de la tele. Sí. Alguien de la tele. Sí, claro. La tele hay de esos. Generalmente todos los famosos no son los que manejan. Nada. Bien, bien. Se quedó Juma con el gesto. Tranquilo, tranquilo. ¿Querés hacer alguna pregunta? No, que yo iba a decir, quiero repetir que lo llevaría con el dedo. Ah, ok. No, no, está bien. Perfecto. La mano casi lo lleva a dudar y... Sí. Porque cada uno hace lo que quiere con ellos, pero para una negociación... Si pudieras charlar un rato, entrevistar a alguien en cualquier momento del mundo, de la historia, o sea, y en cualquier lugar del mundo, ¿a qué elegirías charlar un rato? Me tienta mucho, me tienta hablar de la actualidad y me tienta hablar mucho del pasado, pero mirá, voy a quedar medio básico, aunque me digan básico, época gloriosa independiente con Bocchini. Mirá. Claro. Pero en un momento ganando la copa, ganando todo, ahí, disfrutando, o sea, ni siquiera una entrevista, hablá. Hablá que sacó foto con Bocchini. Qué bien. Que hoy, viste, la juventud y la gente lo trata de... y el Boche también hace videos que lo exponen, como, llevame a tu fiesta. Bocchia debería ser, o sea, independiente, tener un sueldo opinando, comentando, no haciendo nada, pero contando las historias de los pendientes. Dejo, contando. Sí, sí, para transmitir. Claro. Ahora está Pocho la Pantera. Claro. Claro, bueno, cosas que pasan es eso, viste, dejar de darle valor a lo que te hace hoy. Claro. Pero bueno. Sí, yo me juntaría con Hitler, pero no a comer un asado porque le desconfío. Para amenenarlo. Claro. Le desconfío. Nada, para charlar, porque las cagas se las va a matar igual, y si no es él, va a ser otro. Claro. Siempre alguien lo hace. Tal cual. Estás en el supermercado, hablamos un poquito de tu temperamento, a ver cómo reaccionar. Sí. Caja, supermercado, fila, se te mete uno de tres lugares adelante. Oh. ¿Cómo reaccionás? Hay gente, eh, a la fila es larga. Antes de la aparición pública. Sí. Mía, que tampoco que soy, no me considero un famoso, me considero alguien que trabaja en el medio que conocí. Siempre alguien te va a agarrar. Claro, uno. Mira quién es. Bueno, es ir y era más de, no te digo directamente el bardo, pero el monstruo andaba atrás. Claro, hacia la fila. En complicidad con el resto de la fila. Que es importante, porque por ahí uno va y a eso le importa tres caracos y quedás medio expuesto. Hoy lo mismo, pero de buena forma. Más que andaba para atrás. O sea, antes era como, si no va para atrás, se pudre. Claro. Y ahora andaba para atrás, una vez, dos veces, si no querés ir para atrás, colate y haces lo que se te cante la pelota. O sea, siempre y cuando no hay una respuesta. Claro, viste, encima está el que se te mete. Bueno, es lo que te digo, siempre hay que evitar los problemas, pero en el momento ya estás dentro del problema. Pero soy muy calentón, o sea, esto por ahí también te lo digo porque estamos en un medio de comunicación. Claro. Y me pones en el supermercado y se me mete y ahí actúo. Si son nueve menos cinco, estás comprando alcohol. La típica, claro. ¿Sabes qué es? Aunque sea con la puntita de los dedos lo empujás un poquitito. ¿Qué estás haciendo, papi? Apocalipsis zombie. Atención que esta se me acaba de ocurrir. ¿Cómo te gustan esas cosas? Esta se me acaba de ocurrir, es muy buena. Apocalipsis zombie. ¿Sos de los que se encierran en la casa para sobrevivir? ¿O de los que salen a buscar otro lugar? Me muero y aparecerá mi cadáver debajo de la cama. Cierro todo y que alguien me venga a buscar o si no salgo ni en P veo The Walking Dead. Jamás iría en busque, salvo que me aburra, nunca estuve en la situación de decir, bueno, muchacho, me divierte más morir que quedarme acá. Pero me da la sensación que me quedo en casa. El tema es que es cuestión de tiempo, me quedo sin comida. Pero me quedo, me pasa cuando escucho, no me voy tanto al apocalipsis de los zombies, sino me voy a cuando escucho un ruido en mi casa. Escucho un ruido en mi casa abajo, cierro la llave de mi cuarto. Llévate todo lo más encerrado posible. Claro, la habitación del pánico. Olvídate, me resguardo, me quedo. Hay que hacerse una habitación del pánico en la casa. Si un director de cine, el que quieras, lo podés elegir vos. ¿Va a tener que ver con la sexualidad la pregunta? Eso depende de tu respuesta. Depende de tu respuesta. Te dice que voy a hacer una película sobre vos. Ah, sobre vos. Pensé que iba a ser una película porno y íbamos a hablar de eso. Bueno, capaz que una película sobre vos, estaba haciendo porno. Bueno, si tiene que ser porno. No, no, claro. Una película sobre mí. ¿Cómo te gustaría que se llame la película y qué actor debería ser de Juan Marconi? Uy, mirá vos, qué divertida. Me gusta mucho la pregunta. La película... No tiene que ser argentino, puede ser de... Cualquier lado. Cualquier industria cinematográfica. No, no, no. Me gustaría que sea Argentina. O un musical de Bollywood. Claro. Sería muy divertido. Son buenas. Qué bueno. No, me gustaría que sea el título... Sí. Buen pibe. El título. No, no. No un buen pibe. Buen pibe. Buen pibe. Después le agregan el un y eso le saca valor. Sí, sí, sí. Buen pibe, la cartelera, buen pibe. Bien. Y el actor... El tráiler es un tipo asintiendo con la cabeza y dice, buen pibe. Buen pibe. Tranquilo. Ese es el tráiler. Me voy a decir... Nombraría a Matías Neira, que es mi mejor amigo, que es un actor que no quiere ser actor. O sea, es un tipo que le hace llorar a la gente de risa y vende hilos, ¿viste? No sé cómo puede ser. Pero para que sea más entretenido, lo elegiría a Nico Vázquez. Mira a Nico Vázquez, claro. Ahí, pum, la imagino. Una película, la cara de Nico, pibe guineando, buen pibe. Me la imagino la película de Nico Vázquez haciendo de buen pibe. ¿Qué género de la película? Que seguía Mariconi. Sí, claro. Más allá de biográfico, ¿qué género es? Que género... No, un... Comedia, comedia romántica, dramática. Una comedia, no. De zombies. Como una... Una comedia. Una comedia. Comedia argentina. Una comedia, sí. Sí, una película ahí, ¿eh? Un pochoclera, tranquila. No te va a cambiar la vida, pero... Quiero que la mía la haga Emilio Dizzi. Y bueno. Sería buenísimo. Emilio Dizzi. Porque ese de garpa. Y va él contando mi vida. La va tirando, ¿está bien? Sí, claro. Cada uno con su gusto. Además, sería buenísimo. La ver y dice, che, esto le falta como 60 años. Que corta la vida de Emilio Dizzi. No, no, pensé en Nico, más allá de su talento como actor, de buen pibe, y dije... Automáticamente. A mí pareció físico también. Podría decir... Ayuda. Sí, mejor actor de todos, pero sería muy narciso de mi parte. Claro. Bueno... Que le actúe el mejor. Es un gusto que uno se da. No, yo creo que el mejor para ese papel, que sería mi vida, Nico Vázquez. Grosso. Juan, gracias, Mílez. A ustedes, ¿eh? Muy divertido. Gracias, Lelente. Está ahí hace una hora sentado. Por el programa, acá está Lelú. Se está comiendo en el bol. Le liberamos el día para que disfrute un poquito la playa. Sí, sí, lo que puedan. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Es muy divertido. A la gente de la radio también, ahí que no... Flaco, dale bola, que te está saludando. Hola, gracias. Gracias. ¿Cuántos puntos hiciste? No, no, no. Estaba... Estaba mandando un mensaje. Estaba sumando. Ah, ok, ok. Estaba sumando puntos. No, no, estaba escuchando... Ah, está bien, está bien. Atentamente. Sí, porque lo sigo de Pura Química. Bien, muy bien. Está bien. Ahí ve igual que me escribiste un mensaje. Que íbamos un tema y... Te voy a perdonar. Para que te lo diga ahora. Por esta vez. Muy linda la radio, güey. Muy linda la radio. Muchas gracias. Está linda, está linda la roca pop. Está bien puesta. Que lo parís. No, además el nombre ya está, pero digo, es tru... Acá adentro, la gente por ahí no lo ve, está hermosa. Está. Y a veces la cuidamos y todo. Juan Marconi, con nosotros en la entrevista a la carta, respondió como un campeón, comió como un señor. ¿Comiste bien? Excelente. Todo rico, bien. Me gusta eso. ¿Cuánto le dio? Porque dejó propinas. Me parece muy... ¿105 pesos? ¡105, chame! ¡95 P de propinas! El servicio fue bueno, así que dejó la 95. Dejó la 95 a la mesa. Todas las baratas, Ello. Todas las baratas. No, no, un genio total. Así que gracias Juan Marconi.